Para mí tener style es conocerte perfectamente, saber lo que te queda bien, lo que te favorece y adaptar las tendencias o las prendas que te gusten a tu estilo, a tu figura y a tu forma de vida. Pues la moda en el cine ha sido importantísima porque ha influido muchísimo. A raíz del cine de principios de siglo fue la pasarela de la moda entonces. Los desfiles estaban definidos para la gente de un cierto estatus social y a partir de la Primera Guerra Mundial, que empezaron a aparecer las primeras películas, fueron esa pasarela para la gente, para el público en general. Hay muchísimo más detrás. Evidentemente la estética es primordial y una imagen dice muchísimo, pero hay que vestir personajes. Entonces el vestuario del cine es imaginar, crear y transmitir un personaje. Tiene un fondo muy importante, informativo, para poder transmitir esa personalidad, que puede ser además, y mejor si es estética y bonita, pero otras muchas veces rompemos con la moda para crear personajes que tienen que a lo mejor presentar todo lo contrario, rechazo. Hay muchísimas películas. Bonnie and Clyde, por ejemplo, que además es un icono en vestuario, la boina, el bombín, la falda lápiz, el pañuelo de seda, el desayuno con diamantes, el petit rocnois en casa blanca, la gabardina. Hay una gabardina que hoy en día sigue utilizándose como icono de moda. Hay muchísimas películas porque el cine ha influido muchísimo en la moda y de hecho los diseñadores utilizan mucho estas bases de vestuario en películas para crear sus desfiles actualmente. Pues como te he dicho, el desayuno con diamantes, por ejemplo, es uno de los vestidos que todo el mundo conoce, a nadie se le escapa. Hay muchos factores. Se elige el vestuario de una película empezando por la época, hay que marcar con exactitud la época de la que queremos hablar y luego las características de ese personaje. Características me refiero personales, si es una persona atrevida, si es una persona discreta. A raíz de ahí, de esas características personales y lo que quiera el director transmitir al público, empezamos a marcar un vestuario. Bueno, me ha parecido un evento estupendo y creo que el centro va a aportar mucha información en cuanto a la moda actual y a las nuevas tendencias.